Día del periodista En el marco de actividades alusivas a la fecha, la coordinación de la carrera Licenciatura en Periodismo organizó una mesa panel sobre experiencias en la universidad. Periodistas de medios gráficos locales, que también son estudiantes de la carrera, comentaron experiencias laborales desde sus perspectivas. La UNCE firma un nuevo convenio. La rectora Natividad Nassif y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura Regional Buenos Aires, Andrés Delich, firmaron un convenio marco de colaboración. El acuerdo promueve el desarrollo y planificación de actividades y proyectos de formación en cooperación con el Centro de Altos Estudios Universitarios. Santiago recibe a Pérez Esquivel. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel brindará una conferencia este sábado 17 de junio desde las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Forum, en el marco de las actividades articuladas entre la Cátedra Abierta Pensar Nuestra América, de la Escuela para la Innovación y Organizaciones Sociales del Medio Provincial. El encuentro tendrá como tema central la inclusión y la equidad en Santiago del Estero. También participará en la localidad de Piroaj Bajo, Departamento Copo, de la Asamblea Campesina Indígena por el Derecho a la Tierra, al Agua y al Monte. Se llevó a cabo, igual que hace 16 años, el Seminario sobre el Día del Ambiente en el Paranifo Universitario. Del encuentro participaron las cátedras y alumnos de las carreras de Ciencias Forestales, así como estudiantes del nivel secundario. En la apertura se realizó una presentación artística alusiva a la conexión entre personas y la naturaleza. Más tarde, en las ponencias de destacados especialistas, se debatieron temáticas referidas al desarrollo sustentable, las implicancias políticas en el cuidado del planeta, la importancia de la biodiversidad y el sabio aprovechamiento de los recursos naturales. Arte y Compromiso La Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades proyectó el documental Todavía Cantamos, una película del realizador Modesto López, quien participó de esta actividad y diálogo con el público. La pieza audiovisual relata la historia del coro Quiero Retruco, integrado por expresos políticos de la dictadura, hijos y otros familiares de desaparecidos. Una síntesis de cómo el arte y el compromiso se unen para crear y no olvidar. La Cátedra Libre de Derechos Humanos